El Euterio Fernández Huidobro, un político de raza, un histórico, periodista, escritor y diría que hasta filósofo contemporáneo. Es fundador y dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el Movimiento de Participación Popular MPP y de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, KPL. El tema de la ley interpretativa de la ley de caducidad generó divisiones y distintas visiones sobre el tema en todos los partidos. Fernández Huidobro manifestó que votaría el proyecto por disciplina partidaria, pero que renunciaba al Senado. Dijo que la unidad de acción es un bien muy preciado y valioso como para no tenerlo en cuenta, en especial para una fuerza política como es el Frente Amplio. Las discrepancias con el texto del presente proyecto de ley son esencialmente jurídicas, pero refieren a cuestiones de fondo. La principal diferencia es con el hecho de no convocar al pueblo, lo cual es ineludible. La ley fue aprobada en el Senado y será votada en diputados el 4 de mayo. Hoy, en Hola Vecinos, recibimos al ñato Eleuterio Fernández Huidobro para conversar acerca de su postura, hablar sobre esta coyuntura política que vive el Frente Amplio y otros temas importantes para nuestro país. Bueno, ñato, ñato, forma algo de sociedad anónima, Cerro Ñato. Sí. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Tenemos varias preguntas. Martín, ¿podés dar el número de teléfono? Comunado 24 días 23 87 y 24 días 23 88. Por las dudas para las vecinas desprevenidas, ya más adelante vamos a hablar del observador de hoy, toda esa historia. Primero, gracias por venir. De nada, por favor. ¿Por qué eligió ser tu pomar usted? ¿Por qué ropa y helado? Yo quería ser jugador de fútbol, me salió esa changa y dejé. Y ya después abandoné la carrera deportiva, ¿no? ¿Qué hacía usted antes de ser tu pomar? No, 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 elige esas cosas. ¿No? No. Más bien la vida lo... Tabarro, pero digo, ¿qué hacía usted antes de interarse al MLN? ¿Era estudiante, trabajaba? Robaba para un banco, yo trabajaba en un banco. Ahí aprendí a robar, los patrones me enseñaron a robar, y robaba para los patrones. Estuve trabajando siete años en un banco. Por suerte tengo la temblante de que después lo asalté, con lo cual le devolví al pueblo gran parte de lo que esos bancos robaban, ¿no? El 14 de abril volvió a nacer, hace unos años. Sí, la verdad que sí. Ya otra vez me había pasado algo parecido. ¿Ah, sí? Ya estaba acostumbrado, sí. Pero la otra vez no lo habían detenido. No. Tuve suficiente cantidad de velocidad como para que no me agarraran. Ajá. El movimiento Tupamaro surge, aunque a usted yo sé que no le va a agradar, y a muchos la afirmación, durante un gobierno constitucional democrático, más allá de que nos gustara o no, o que no estuviéramos de acuerdo. Comienza a surgir, sí. ¿Verdad? Efectivamente. Ahí está. Y además, el MLN, le pregunto, es derrotado antes que llegue a la dictadura. Sí, podríamos decir que el principal golpe militar lo recibió en el año 1972. Que fue muy duro y que prácticamente lo dejó muy mal. Luego intentos heroicos, llevados adelante por compañeras y compañeros, de reconstruirlo y también sufrieron duros golpes. ¿Usted se da cuenta, por supuesto, que durante estos últimos tiempos, algunos sostienen que el MLN le tiene más simpatía a los militares? Yo le dije militar, el término es popular, no es despectivo, lo voy a decir, que son miliqueros, porque tienen más o menos la misma organización. Entonces, ustedes tienen una visión, de repente, diferente a lo que tiene el resto de la izquierda o parte de algunos partidos tradicionales en cuanto al ejército. ¿O no es así? Yo no creo que sea así, en especial no creo que los partidos tradicionales... No, algunos, dije, no, algunos, otros no. El ejército uruguayo fue siempre un órgano del Partido Colorado, ¿no? Sí. Desde la época que a los ejércitos revolucionarios de Sarabia y otros héroes blancos, este, los pasaron a de huello. Así que, durante mucho tiempo, casi que fue propiedad privada del Partido Colorado, era una especie de aparato armado del Partido Colorado. En realidad, para disciplinar a los blancos. Cosa que lograron luego de muchas batallas y de muchas guerras civiles, ¿no? Con el tiempo, lentamente. Recién le comentaba que cuando tú... Así que los colorados son mucho más expertos que quien habla en esa materia. Y los blancos también. Y los blancos también. No hablo del ejército anterior, que después vamos a conversar de eso. ¿Usted tiene cierta, no sé, cierto acercamiento, más simpatía al ejército que el resto de la gente? Yo no le llamaría simpatía, sino que le llamaría atención. Es decir, las fuerzas armadas de cualquier país que decide tenerlas, como el nuestro, forman una parte muy importante de la vida nacional. Quienes trabajan en ella forman parte del pueblo uruguayo, ellos tienen familia, los retirados también. Y ese ministerio es un ministerio, debe ser una de las más grandes oficinas públicas del país, ¿no? Como para no... Muy difícil no darle pelota, ¿no? Pasar por al lado sin... Yo creo que acá se hubo un tabú muy cultivado, fue un tabú artificial. ¿Tabú o prejuicio? Un tabú artificial que lo plantaron, lo regaron y lo hicieron crecer, que es, los civiles no deben meterse en cuestiones militares y los militares no deben salir del cuartel ni meterse en cosas civiles. Ese tabú lo fabricó el Partido Colorado. Es decir, para que las fuerzas armadas fueran un asunto exclusivamente de ellos. Eleuterio, pero usted era consciente, más allá de las convicciones ideológicas, y sabe muy bien, mejor que nosotros, que al principio tuvieron el apoyo de casi todo el pueblo uruguayo, que cuando tomaron las armas, las reglas de juego no le iban a tirar con un alfajor por tu suelo. No. Era obvio eso. Claro. Claro. Pero nosotros podíamos abrigar la esperanza de que la mitad del ejército se volcara con nosotros. Y no se volcó. No se volcó, pero en otros países sí se volcó. Fíjese, usted Chávez, que yo sepa, es milico. Sí. Liversereñi, que yo sepa, era milico. Sí. Licandro también. Y nada menos que fundó el Frente Amplio. Ajá. Pocos meses antes era comandante de la división número uno. Así que mal del todo, mal del todo no lo fue, ¿eh? En el aspecto ese. Está, pero, 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 pero los resultados no fueron los esperados. ¿Cuáles resultados? Que cambiara el país a través de las armas. No, claro. No fueron los esperados que las armas fueran el... Bombar el camino. El camino le quedó demostrado en la práctica. La praxis social. ¿Cómo lo ve ahora después de tantos años? Y como cualquier otro tipo de fracaso. Que han habido muchos en el país, de toda índole. ¿El renunciar no fue un fracaso del Euterio? No. No, para mí, yo no lo dramatizo. Es un evento normal de la vida política. Yo creo que cuando uno asume un cargo de esa naturaleza, está al instante pensando que en cualquier momento lo tiene que dejar. Apenas sus principios queden acorralados contra el sillón. Coincidió con Chiflé, entonces. Y como siempre lo pensé, yo no nací en el Senado, yo nací en el buceo. Las cosas más grandes y buenas y malas que hice en mi vida, las hice fuera del Senado. Desde su punto de vista, ¿qué debería hacer Rosadilla? ¿Cómo? Desde su punto de vista, ¿qué debería hacer Rosadilla? ¿Seguir el ministerio? En el caso de los ministros, opinión muy personal y también compartida por mi organización, la corriente de acción y pensamiento, los compañeros y compañeras que asumen el ministerio pasan a estar a la hora del señor presidente, el compañero presidente. Dejan casi que de pertenecer al patrimonio de una organización. Porque, y si no, mejor que no acepten esos cargos. Son, en verdad, secretarios de Estado. Es decir, secretarios del señor presidente. Están a la orden de él. Así como entran, él los puede sacar y deben obedecer. Apenas les pestañee, se tienen que ir. Y ese cargo es así. Hoy le decimos el euterio que de un tiempo a esta parte se vienen dando, sobre todo en determinados medios de comunicación, una serie de informaciones vinculadas a... Ah, un hecho que, perdón, y después tomamos el tema vuelta. ¿Su señora fue absuelta por la justicia? Sí. Sí, efectivamente, fue absuelta. Fue declarada inocente. Cosa que no salió en ningún titular de ninguna prensa de la que tanto la enchastró. ¿Qué tiene que ver con el hospital? Por culpa mía la enchastraron, ¿verdad? Porque en realidad, me agarraron para perjudicarme a mí, ¿no? En plena campaña electoral. Pero fue absuelta. Sí, claro. Nosotros le comunicamos, sacamos comunicado de prensa. Pero nadie lo publicó eso. Y bueno, de repente es una especie de inercia parcial, diríamos. Sí, sí, pasa muy a menudo. Hay cierta prensa cochina en el Uruguay que enchastra gente que luego es declarada inocente por... ¿Por qué usted se calienta cuando lo critican? Yo no me caliento cuando me critican. Y se acaba de decir prensa cochina. A mí no me criticaban. Insultaban a mi esposa para masacrarme a mí. Se metieron con mi familia. Una chanchada que jamás, jamás yo pensé de ningún adversario, de ningún enemigo. En vez de pegarme a mí, le pegaban a mi familia. Pegaban en la parte más tierna, en la retaguardia. La pasamos negra, ¿eh? En la escuela, en el barrio. La pasamos negra. Son unos hijos de puta, con el perdón de la palabra, ¿no? Hablando en castellano antiguo. Y moderno también. Y moderno también. Pues se entiende clarito. Seguro. Ahora, vecina, ahora vamos a hablar de lo que apareció en el observador, que ha sido amplificado, creo que por todos los medios del Uruguay. Que son un supuesto, digo supuesto porque ahora vamos a escuchar uno de los puntos de vista. Pacto o acuerdo entre una logia, la logia de Tenientes de Artías, del Ejército, y fundamentalmente con Fernández Huidobro y el presidente Pepe Mujica. ¿Hola? Hola. Buen día. Buen día, Omar. ¿Qué tal? Felicitaciones por el programa, siempre te veo de mañana, muy bueno. Muchas gracias. La verdad que esta pregunta va para el senador Huidobro. ¿Por qué votó afirmativo y dijo que había sido por disciplina partidaria cuando en su convicción decía que no estaba de acuerdo con eso? ¿Por qué no hizo como Sarabia, por ejemplo, que simplemente dijo no voto y no votó? Creo que en el Senado son todos libres de votar lo que dice el dicta su conciencia, no lo que quieren los demás. Pienso que es así. Y si no es así, es así que es una cochinada. Y lo otro, le disculpe, sigue vigente patria para todos o patria para nadie, que eso fue la bandera de los tupamaros. Y estoy de acuerdo en muchas cosas con los tupamaros, pero no en la manera en que empezaron con las armas y eso, porque se sabía que iban a perder, yo que sé, como de aquí a la luna. O sea, era sabido que no podían enfrentar nunca un ejército bien armado, un ejército disciplinado, cuatro o cinco con armas de poco calibre y, bueno, por más de valentía que tuvieran. Un abrazo y, bueno, y hasta la victoria siempre. Lo dijo Aña. Gracias. Quiero aclarar una cosa, la consigna patria para todos, o habrá patria para todos, o habrá patria para nadie, es una consigna de reigambre blanca como a hueso de Baguayla. Es de las viejas revoluciones blancas. ¿De Parísio? De Parísio y de antes de Parísio. Es muy de la patria, no lo inventaron los tupamaros. Medio país. ¿Usted es blanco? Yo, actualmente no, pero si yo hubiera vivido en el siglo XIX, hasta más o menos, la batalla de Masoyero, hubiera sido blanco, hubiera estado en las cuchillas también. Haciendo lo mismo que hice después. Que también se levantaban en armas y contra ejércitos muy mejor armados que ellos y así les fue varias veces, ¿no? ¿Se oyó el libro de Ana Ribeiro? Sí. ¿Habla de eso? Sí, claro. En las condiciones que pelearon los blancos contra... Y solo el caso de Leandro Gómez, él solo contra Brasil y encima después fusilado y encima después carcheado, el cadáver, le robaron las botas, como cuenta... Bueno, la pregunta que a usted se le espera hay que... Eso por ese lado. El otro, yo ya lo he explicado muchas veces, ¿verdad? Nosotros tuvimos un debate en el Frente Amplio, de frente, noble, levantado, bueno, en torno al texto de este proyecto de ley. En ese debate nosotros quedamos en minoría, un debate esencialmente jurídico, dada la naturaleza del texto y de la ley, ¿no? O sea, hordas de abogados, temibles hordas de abogados, de los que ahundan, como los jabalíes en este país, estaban de un bando y de otro y había como siete bibliotecas, ¿no? Como siempre que se discute algún texto jurídico en el Uruguay. Nosotros quedamos en minoría, con mucho éxito quedamos en minoría, fuimos derrotados con mucho éxito. Y nosotros en esa discusión estamos muy acostumbrados, desde chiquitos casi, en las organizaciones a las que hemos pertenecido, que todos los días estamos o en mayoría o en minoría, muy difícil la unanimidad. Y cuando se está en minoría se acata, porque hay que creer en la democracia, también en la democracia de los partidos políticos, en la democracia interna, cuando la discusión es libre, honesta, sincera y derecha. Porque además tenemos que presuponer, no seamos totalitarios, que a lo mejor la razón no la tenemos nosotros. Hubo una época en que yo creía que la única razón que había en el mundo era la que tenía yo. No, aprendí que eso no conviene, no es bueno, produce lastimaduras muy grandes. ¿Pasó a ser bombero ahora y antes del ingeniero? Sí, hay que sospechar siempre que a lo mejor la razón la tienen los demás. Máxime cuando la mayoría es muy grande. ¿O la podemos tener entre todos también? Porque yo acá no estábamos discutiendo a favor o en contra de la ley de impunidad, sino que estábamos discutiendo la calidad de un texto. Que no se equivoque el señor que recién llamó en cuanto a que yo discrepaba o estoy apoyando la ley de impunidad. No, yo la combatí como nadie o igual que todos. Estábamos discutiendo la calidad de un texto para ver si ese texto conseguía los fines que se propone. Y nuestra posición es que ese texto es tan malo, está tan mal redactado, que no va a conseguir el fin que propone que es la anulación de la ley de impunidad. Y yo no renuncié por eso, renuncié porque yo inmediatamente la KPL, no yo, resolvió dar su voto a la mayoría para que la ley siguiera adelante. Y nosotros en el plano personal renunciamos por el otro tema. Porque aquí había dos temas en discusión. Uno era el texto y el otro era llamar a la gente después de haberla llamado dos veces, llamarla por tercera vez. Que para nosotros eso era ineludible. En ese caso, como también quedamos en minoría, en ese caso también quedamos en minoría, ahí sí yo no tenía más remedio que renunciar. Con toda seguridad, aparte de los vecinos que nos están viendo, deben estar pensando, ¿por qué no miran un poco para adelante? Hay gente que opina así, hay otro sector me parece de los jóvenes que no tienen mucha idea de lo que pasó hace 30 o 40 años, pero igual, ¿se reunieron o no? El documento que aparece hoy en El Observador, ¿es verdad? ¿no es verdad? ¿tiene parte de verdad? Que lo escribió el colega Gabriel Pereira. ¿El documento? No, no, no. El periodista que hizo la investigación. El documento dice que es de la logia de los tenientes de Artía. Primero, ¿existen logias en el ejército? ¡Puf! ¡A patada! ¿Sí? En muchos lados existen, no solo en el ejército. Esas logias están por todos lados en el lugar. Los mazones... Capaz que acá dentro del canal hay también. Capaz que ahí sí, puede ser sí. Sí, ojo. ¿Los mazones son logias también? Y son una especie de logias, sí. Logia mazónica, se autodenominan así, ¿no? Claro, bueno, pero dígame... En realidad la palabra logia se la contagiaron ellos a todos los demás. Bárbaro. ¿Cuál es su versión? ¿O su punto de vista? Yo no conozco ese documento que salió publicado hoy... ¿No participó usted ahí con Mujica hablando con algunos militares? Nosotros hemos hablado mucho con los militares, Mujica, yo y muchos más. Ahora... ¿En estos tiempos? Siempre, 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 siempre. Nosotros nunca, jamás abandonamos el trabajo político con los militares, como con los tamberos, con los obreros de la construcción, con todo el mundo, con el que se descuide. Nos parece una estupidez no hacerlo, ¿verdad? ¿Usted leyó lo que apareció hoy? Sí, lo estuve mirando de apuro, arriba de un auto, viniendo para acá. Es un documento muy extravagante, raro. No creo que ahí haya ninguna investigación de Gabriel Pereira, a quien respeto como periodista. Eso se lo acercó algún milico que dice ser de la logia de los 30 artigas, cosa que no sé, se lo acercó y se lo dio, con un verso. Y fue lo público, como no hay ninguna noticia en el Uruguay hoy. Aparte de la doma... ¿No ve que usted se enoja siempre que hablan en contra suyo o del frente? Yo no me estoy enojando. Usted se enoja. Yo soy periodista, estoy describiendo... ¿A usted no le parece que en un país democrático, más allá de que comparta o no lo que apareció, es bueno que exista la crítica y que de alguna manera la oposición intente controlar al partido que está en el gobierno? Pero yo no creo que Gabriel Pereira integre en la oposición. Lo está insultando usted a Gabriel Pereira. Es un periodista como usted. Yo no creo que sea blanco ni colorado. Tampoco frente a Amplista. En realidad algo es, pero... Y algo de serrio, yo. Todos somos algo. Él publica eso y dice haber hecho una investigación. Yo supongo que la investigación consistió en una entrevista en una esquina. Y chao, porque no hay investigación ninguna. Así que le arrimaron unos papeles. Un mamotretito, porque como declaración pública, supongamos. A ver, vení, alcanceme el diario, Juanse. Vení, pasá, pasá. Juanse, además, era asistente, era un actor de Diva. Tiene que ir a ver La Gata Flora. Bueno. Sí, tiene que ir a ver. Y ahora cuando arranque Petro y vuelta en el teatro, no se sabe. Gracias, Juanse. Sí. Sí, lo sé. A ver. Y yo lo miré y dije, pero esto como proyecto de una declaración, vamos a suponer que fuera verdad, es un mamotreto. Yo he redactado muchas declaraciones políticas. Es que casi llega a folleto. Habla hasta de Heidegger. Heidegger. ¿Ustedes se imaginan un cuartel hablando de Heidegger? Es lo más incompatible con un cuartel, ¿no? Y con un Tupamaro en un comunicado público. Ojo. ¿Verdad? Eso parece ser la obra, ni siquiera de los tenientes de Artiga. Sí. Estamos comentando la noticia. Si no de alguien, de una persona, ¿no? Que hizo un mamotretito, un boñatito, se mandó. Que dice que además data de 12 años atrás, una década. En 98. Y además no se votó, no se acordó, nada. Un aficionado adecuado. Y apareció ahora en el 2011. No, lógico. Lo apareció ahora porque está la ley esta en discusión. El fin de esta publicación, de la persona que entregó esto para que Gabriel Pereira la publicara, es la propaganda referida a la ley. Esto rompe los ojos. Es una maniobra de portaavión, se ve de lejísimo. ¿Y el video qué? El video yo no sé nada del video tampoco. Es misterioso, es muy misterioso. ¿Pero por qué cree usted que apareció eso entonces? Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Usted cree que hay una especie de operación en contra del frente? ¿Por parte de algunos medios de comunicación? No. No se llama operación, tiene otro nombre. Bueno, ya me voy a borrar. No, no. Esto es una operación inteligente, de inteligencia, para conseguir salir gratis en un diario. Y meter la discusión del tema del proyecto de ley interpretativa que está en el Parlamento. Es el gran tema. Para algunos, ¿no? Es el gran tema. Para los militares, por ejemplo. ¿Qué va a hacer ahora que renunció? ¡Oh! Esto... Capaz que salgo a competir con usted en la mañana. Y bueno, ¿y será bienvenido? Ahora yo puedo, ¿eh? Ahora tengo tiempo libre. Pero y que venga con nosotros, y de otra vez en la calle nos dijo. No, ¿por qué? Después se arrepintió. Yo estaba en Canal 4, y lo dijo al aire, dice, bueno, ahora que no me dedico más a la política, me gustaría hacer un programa con usted. Bienvenido. Claro. O contra usted también. Bueno. Puede ser, porque en otro canal. Depende cuánto me ofrezcan. Porque todo lo tendríamos que hablar en términos profesionales, ¿no? Sí. Se juro. Yo ahora, ya no soy más senador. No creo que otros canales tengan muchas ofertas, pero bueno. Usted no le tiene ninguna simpatía a los comunistas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Le tiene simpatía? Sí. Claro. Sí, sí. Por supuesto. Le debemos mucho nosotros a los comunistas. A nosotros, en horas muy negras para nosotros, los comunistas nos sacaron de los pelos de adentro un remolino. ¿Y por qué hay tanta...? Que nos tragaba. Como el maleo. ¿Por qué hay tanta competencia interna? Me parece muy bien que la haya, digo, pero ¿por qué...? Puede haber discrepancias, que es otra cosa. No tiene nada que ver. Es viable el frente... Nosotros podemos tener discrepancias... En el frente, generalmente, vivimos teniendo discrepancias. El frente es un zoológico. Está el tigre, el león, la pantera, la cotorra, el mono, el elefante. Está todo el espectro de la izquierda uruguaya. Imaginable. Un zoológico. No falta ni uno. Sí, está todo completito. No falta ni uno. ¿Es viable el frente? ¿Y qué le parece? Nació en el 71 y sigue tan campante. ¿Y eso qué le tiraron con todo, con la dictadura? Lo quisieron destruir. Y no pudieron. Es viable por eso mismo. ¿Usted está seguro que no tiene el síndrome de Estocolmo? No, capaz que lo tengo. Yo creo que tengo otros peores, pero no, son inconfesables los síndromes que pueda llegar a tener yo. Bueno, es probable, yo qué sé. Pero yo no le ando averiguando síndromes a los demás, ¿no? Disculpe, Liss. Recientemente, gracias a enseñanzas que me dieron un muy viejo compañero, me dijo una vez, tené cuidado cuando te presenten un compañero diciéndote que no fuma, no toma, no es mujeriego, no es timbero. Tené cuidado, esos son terribles. Tienen vicios que no son como estos, vicios módicos, conocidos, inocultables, ocultables totalmente, inconfesables. Un día descubrís que ese hombre nuevo tan puro, tan estéril también como las monjas, especialistas en hacer bizcochitos, se masturba en la puerta de una escuela cuando salen los chiquilines. Yo prefiero, vos preferís siempre, amigos y compañeros, a las que les conozcas el vicio y que el vicio sea módico, normal nomás. Sí, pero yo dejé de fumar el Euterio. Bueno, lo felicito y lo envidio. De aquello me acuerdo poco. Lo felicito y lo envidio, pero fumaba. Sí, fumé todo, como 45 años. Seguro. Bueno, acá me notan una pregunta a los compañeros, y está bien. Cuando yo le dije que usted contestó ahí, ¿qué iba a hacer ahora que renunció a la banca que va a seguir vinculado a la política, va a seguir militando? Yo siempre estuve vinculado a la política, y estuve mucho más vinculado a la política cuando no estaba en el Senado que cuando estaba. Porque en el Senado uno a veces es un florero ahí, un palo vestido, dedicado a estudiar áridas el texto de abruptas leyes que vienen. El Euterio... No sé, usted se está reformando el Código Penal, estamos reformando el Código del Proceso, estamos reformando el Código de Menería, estamos como de la calle Tristana Arrobaja, codificadores. ¿Usted sabe lo que es eso, Omar? ¿Se ha puesto alguna vez a leerse todo el Código Penal? No, no. ¿Y ha estudiado alguna reforma? No, la verdad que no. ¿Le gustaría? No es fácil eso. Imagínese como tarea de todos los días, ¿no? Por ejemplo... Mi nuevo para adelante, estamos de acuerdo, pero hay una cosa que la mayoría de la sociedad le pedimos a los militares, y yo también la pido, que por lo menos alguien diga en forma anónima dónde están los desaparecidos, ¿verdad? Sí. Por lo menos que digan. En lo personal a mí no me interesa saber si fue Juan, Pedro, María, José... Sí, sí. Pero que puedan aparecer. ¿Ustedes mataron gente? Sí. Bueno, ¿y qué le dicen a los familiares de esa gente? Porque ellos también tienen, más allá de lo que pensaban, tienen todo derecho a preguntarse y a decir, bueno, ¿y? Cuando esas muertes se produjeron en enfrentamientos armados... ¿Usted cree en el exterior de los demonios? No, al contrario, la he combatido toda mi vida, porque... Por eso le pregunto. Eso es un invento de los principales responsables de lo que pasó, inventaron que lo que pasó era culpa de unos militares medio loquitos y de unos tupamaros más locos que una cabra. Entonces, mandándolos a los dos a la cárcel o a un psiquiatra, ya el Uruguay había resuelto todo. Aquí la embajada norteamericana no tuvo nada que ver. Aquí los partidos políticos tradicionales no tuvieron nada que ver. Bueno, Bordaberri era de la FIFA, no era colorado, por ejemplo. ¿Verdad? Aguerrondo, fundador de la lógica de los tenientes de Artiga, no había sido candidato del Partido Nacional en la Selección en 71. ¿Verdad? Las cámaras empresariales, los bancos que se enriquecieron gracias al golpe... El golpe de Estado se dio para enriquecer a los bancos, que se llevaron toda la plata cuando en el año 82. Entonces Baby Yeager... Y nos dejaron debiendo... Baby Yeager... Fueron solos superados luego en el 2002 por los mismos bancos. Usted dijo que Baby Yeager más reputado... Y claro, tendría que estar en la cárcel de Domingo Arena. ¿Por qué está solamente Gavazo ahí? Ah, porque Gavazo torturaba y apretaba el gatillo, pero el que mandaba hacer todo eso, que era el equipo económico, Valentín Arizmendi, Bec Villegas, Bec Villegas que era el mismo equipo económico que estaba antes en la legalidad con Bordaberri, siguió en la dictadura y siguió después inclusive. Y lo reciben como un gran... El semanario Búsqueda, que fue el semanario de la dictadura, que nació adentro de la presidencia de la dictadura, que escribía editoriales acerca de la política económica, que fue impuesta... No, porque le dio a su señora. No, yo ya estaba... No, al contrario. Búsqueda estaba enojada conmigo y por eso le dio a mi señora. De mucho antes. Yo desde chiquito, desde que salí de la cana, dije, ¿quién hizo esto? Y me puse a leer todo lo que, como no me habían dejado leer los milicos, me puse a leer todo lo que pude y me leí la colección de Búsqueda durante toda la dictadura. Y dije, bueno, acá está el culpable. acá está el culpable acá están los que los que los que plantearon para qué era el golpe de estado porque si no el golpe de estado vamos a creer que fue un día los militares se volvieron sádicos como si fuera una manga de langosta no se sabían por qué perdóneme yo sé que nos pasamos de tiempo pido mil disculpas pero me parece que la charla está interesante mire que varios usted lo sabe mejor que yo se comieron las pastillas los comunicados 4 y 7 varios de izquierda se comieron las pastillas de 4 y 7 es probable y crecieron que era Velasco Alvarado el que había dado el golpe de estado acá es probable y era para ver si se podía a través de eso aplicar una política a favor del pueblo, de las clases obreras de los trabajadores y ganaron los otros los otros fueron los que ganaron los que vinieron a rebajar todos los salarios a entregar al país a decretar nada menos que el fin del curso forzoso de la moneda nacional algo así como arriar la bandera a dar la libertad de los bancos acá se podía hacer cualquier cosa bueno pero tampoco se ponga como usted era joven cuando yo que éramos incendiarios era un medio bombero tampoco tiene toda la culpa los blancos los colorados y los militares no no si eso yo le estoy hablando bien concretamente de los que dieron el golpe de estado que fueron algunos colorados y algunos blancos uno de los colorados que lo dio está preso en Domingo Aren Juan Carlos Blanco Bordaberri ah Bordaberri son dos otros no y otros blancos al contrario salieron a enfrentarse a la letadura pero lo que yo quiero especialmente para la juventud porque si no la juventud se va a creer que esto fue un cuento de Coboy una película de Coboy una película mala de guerra no no el golpe de estado se dio para aplicar una política económica toda esa miseria que vemos hoy ahí en los alrededores de Montevideo viene de esa época y fue para imponer esa política económica que no se podía imponer de otra manera que no fuera con la violencia con la guerra y con la dictadura porque no solo había que enfrentar a los Tupamar ni mucho menos había que enfrentar a la central obrera al movimiento estudiantil al pueblo uruguayo que se oponía a eso entonces no tuvieron más remedio que a un golpe de estado para imponer el neoliberalismo como hicieron en Chile los Chicago Boys Milton Friedman que todavía sigue teniendo hinchas pero ¿y cómo entiende que Basilea anduvo bárbaro y ganó Piñera? ¿quién entiende eso? ah bueno entramos en otro tema y yo ahora todavía no soy politólogo pero ahora que no soy senador me voy a conseguir una guitarra y ya soy politólogo ¿quiere venir cuando por acá? mire que con mucho gusto como le dije al doctor en la calle bienvenido pero ¿para qué dice usted? para que como columnista suyo acá para como quiera usted ¿y cuánto me va a...? bueno eso no depende de mí bueno el canal está pasando un momento muy difícil invitaciones como periodista a mí yo vengo ahora ya para trabajar acá en el programa y tenemos que pasar por la oficina bueno yo le digo yo tengo muchas ofertas ¿tiene? claro el canal está pasando un momento muy difícil ah sí bueno ese cuento me parece a verlo pero usted que quiere hacer ficción no yo hago cualquier cosa usted sabe que me adapto fácilmente a cualquier profesión que hay que parar la olla al mar bueno tiene que mejorar la defensa de Pañarol no y de ahí también me ofrecieron trabajo ¿ah también? sí pero yo pedí a ver ahí no me la llevaron por ahora la dirección técnica de la selección no bueno cuéntenos con la mitad del sueldo para terminar porque si no tenemos muchos invitados por suerte tenemos un regalito mire esta serva Cabral compuesta no lo pone nervioso no le da muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo siempre vengo a su programa porque de su programa me llevo algo siempre le agradezco su desinterés y de paso acuso los demás programas que me invitan que me la hagan a pico seco no le invita con nada son brutos amarretes yo que usted ahora que usted porque usted es el hombre en el momento ahora claro me cotizo ah yo hablaba con los colegas le preguntamos ¿cuánto hay? y la mía como dice Rada y la AMI seguro claro claro bueno redondeando y muchísimas gracias por venir gracias porque la invitación esta surgió el viernes ¿se acuerda? hablábamos por teléfono con Guance y no estaba previsto esto usted nos asegura que no firmaron ningún documento y que hablaban si se puede saber como el militar además basta con ver ese documento es infirmable porque si me hubiera publicado un documento lindo capaz que se lo firma ahora pero eso es un mamarracho es peor que la ley interpretativa debía estar medio un pedo el que lo hizo pero digo ¿y de qué hablábamos los militares? que trataban de arreglar yo sé que hay que no me interesa mucho pero no nos interesa pero que hablaban para tratar de solucionar toda esta historia de la calucidad al principio para no agarrarnos a los tiros otra vez por cuenta de terceros decidimos agarrarnos a los tiros en cualquier momento pero por cuenta propia experiencia que traíamos del pasado no la entendí en la última parte que si nos teníamos que volver a agarrar a tiro nos íbamos a agarrar a tiro pero por cuenta propia por iniciativa propia no por púas dadas por terceros que después se quedan olímpicos como el embajador de los Estados Unidos bueno que hizo todo y se quedó olímpico discúlpeme Jerry Kissinger el número 2 Nobel de la Paz y resulta que fue que fabricó todos los golpes de Estado acá y no le hemos pedido la captura a nosotros en ningún juzgado que en varios países ya tiene captura pedida en Chile creo que tiene la captura pedida está en Interpol en Uruguay no se movió nadie ¿cómo lo ve el Pepe? bien bien de bien ¿está medio cansado o no? el Pepe es medio difícil que se canse el Pepe toda la vida trabajó como trabajadora y nunca lo vi cansado es más si llega a ponerse a descansar se nos muere bueno muchas gracias por venir que tengan un buen lunes gracias a ustedes lo deben estar esperando varios colegas nuestros con toda seguridad y contratistas y eso ¿por qué no lo dice en 30 segundos cuando yo le pregunté en una comida con la despedida de Patiño Meier el embajador de Argentina en Uruguay yo le dije a usted que pensaba que por lo menos en la izquierda no iba a haber ambición de poder y todo y usted nos contestó no me acuerdo lo que le contesté pero me parece que usted era un angelito hasta ese momento en ese momento creo que le hizo bien ir a la chaca a la comida en Colonia o sea que es la condición humana creo que sí que en los partidos políticos eso es una cosa casi común y corriente muchas gracias gracias a ustedes gracias a su secretario que lo conoce hace años ya que lo acompañó muchas gracias por venir bueno se nos fue un medio largo lo he dicho pedo me